Música Soy integrante de San Normal de Yachtiñapa, alumno del primer año, de la licenciatura en la educación primaria. Bueno, pues yo iba el viernes 26 de septiembre y salimos con rumbo para la ciudad de Iguala a una actividad, la toma de dos autobuses, los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros, incluso de nosotros para observaciones y prácticas docentes. Pues salimos aproximadamente de aquí de la normal, como eso de las 6 de la tarde, en la ciudad de Iguala ya estábamos, llegamos como a las 7 y media, se hizo una pequeña reunión, platicamos, bromeamos, nos dirigimos a la terminal de autobuses, ya se tenía previo diálogo con los choferes, de antemano ya sabían que íbamos a ir por las dos unidades. Cuando salimos de la terminal, pues ningún percance, ningún contratiempo, avanzamos los de una cuadra y media y nos toparon dos patrullas de la policía municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a dispararnos. En un principio creemos que son disparos al aire, cuando nos bajamos, yo me percaté de que los disparos no eran al aire, los disparos eran directamente contra nosotros, los disparos eran contra los autobuses, en respuesta a los disparos que la policía municipal estaba realizando contra nosotros, empezamos a aventar piedras, en lo personal yo encontré cuatro piedras y cuatro piedras fue una escarrojé. Nos subimos otra vez al autobús, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para salir rumbo a periférico, a periférico de la ciudad de Iguala, y nos van saliendo más patrullas, van saliendo más patrullas, las cuales igual nos empiezan a disparar, empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando los municipales todavía, los disparos siguen, son continuos, no cesan, venimos avanzando y ellos nos vienen disparando. Cuando nos atraviesan una patrulla, entonces tomamos la decisión de bajarnos y mover la patrulla a empujones. Mi compañero Aldo es el primero en llegar a la patrulla, yo llegué en segundo lugar, empezamos a empujarla y empiezan a disparar contra nosotros. Y nos empezaron a disparar directamente, cuando nos dimos cuenta que, cuando empezaron los disparos, compañeros míos se tiraron al piso, yo di dos pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús, me aventé hacia donde estaba el autobús, recuerdo que me paro y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo. Mi nombre es Felipe de la Cosa Morales, mi hijo participó en el hecho de igual, gracias a Dios de ser de los hijos que se salvaron de la acción criminal de las policías. Espero que hayan escuchado con mucha atención la exigencia de cada uno de los padres de familia. En la primera reunión que tuvimos con el secretario de Gobernación y el procurador, el primer punto fue el primer acuerdo que tuvimos, y nos pedía confianza. Le dijimos, al menos de manera personal, que yo no confiaba. Espero que lo recuerden, que no confiaba y hasta ahorita no confío. ¿Por qué? Porque son más de 30 días sin resultado. Con todos los esfuerzos que dicen ustedes que hacen. Pero la verdad es que, miren, ahí están los rostros de los jóvenes parecidos. Que si mi hijo no me hubiese estado hablando en el momento que estaban pasando los hechos, también estuviera en estas cosas. Y, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de comunicarse conmigo en el momento preciso en que nos estaban acribillando los jóvenes. Él iba junto con mi compañero o el alumno Aldo, que está ahorita en coma, juntos. Cuando cayó su compañero, él empezó a gritar que eran estudiantes. Entonces, para nosotros definitivamente ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia, como mexicanos, exigiéndole a usted como presidente, respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. Así como el ejército los fue a sacar de la clínica, donde había llevado a su compañero para que lo curaran, y los fue a sacar a los jóvenes porque a mi hijo los sacaron, que él me dijo en esta situación, que los sacaron los que ya han ido, que si eran hombrecitos, y que si eso era lo que querían que se enfrentaran. Entonces, ¿qué era el papel del ejército mexicano? Cuando vea jóvenes, con mucha inclusión de ser profesionistas, si usted no sabe qué es una normal rural, la normal rural de Vecinapa por Historia es portadora de maestros rurales que se van a las comunidades más alejadas para trabajar con el pueblo. Y han matado a cinco posibles maestros que pudieron haber ayudado al desarrollo de este país y les cortaron de tajos la ilusión de ser un profesionista y a los padres la ilusión de salir adelante con sus hijos. Creo yo que si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe de estar pensando lo mismo que el gobernador de Guerrero, porque también tiene la responsabilidad a los cuantos días el gobierno federal toma el caso. O sea, que hoy estamos aquí con la intención de decirle a usted que le ponemos un plazo en un mayor de dos o tres días para saber resultados concretos. No están en las cosas. Definitivamente no. Ya se pasaron de cuerpos. No son para el regreso, mucho más. Y eso quiere decirnos a nosotros que nuestros muchachos están vivos. Están vivos y vivos los queridos. La agonía es larga. Si usted ve ya el enojo de cada uno de los padres en la desesperación, no creo que a partir de ese día usted también pueda dormir tranquilo. Son 43 desaparecidos de manera forzada por elementos de la policía preventiva de igual como un presidente municipal que ustedes sabían quién era. Como político, saben quiénes no, y se llevan muy bien y todo eso. Entonces, le exigimos a usted como presidente que el pueblo de México le exige a usted respuesta inmediata. porque si no, tendríamos que recurrir a las instancias internacionales y usted no tiene la capacidad para dar respuesta. El primer punto, desde hace un mes aproximadamente que adquirimos con el Secretario de Gobernación del Procurador, que es el mismo que estamos decidiendo ahorita, a más de 20 tantos días. No ha cambiado la respuesta. No hay nada, no nos encontramos, nos involucramos en la búsqueda simulada porque todos los padres que han asistido nos han confirmado de que sí van a dar la vuelta y se regresan y no los encuentran. A partir de hoy, queremos que si en verdad usted siente la responsabilidad de su padre y de ese pueblo que nos hundró a usted, porque yo no voté en esa ocasión indefinitivamente, respóndale a esos que votaron por usted porque aquí hay mucha gente que votó por usted. Confiando en que iban a tener un presidente de México, de año. Entonces, esa era la participación y la exigencia. Respuesta inmediata, ya no más simulación de andar los que usted no en posa. No de estar en posa, están vivos. ¿Quién se llevó a nuestros hijos? ¡Los policías! ¡El Estado mexicano! ¿Quién se llevó a nuestros hijos? ¡Los policías! No solo debería renunciar él, sino todos los que sabiendo esto desde hace dos años no hicieron nada. Deben renunciar los que mienten, los que simulan. Deben renunciar los que quieren tapar el sol con un dedo. Deben renunciar lo que nos quieren dar a tole con el dedo y no nos dicen la verdad. Todos ellos deben renunciar porque no merecen gobernarnos. No nada más Ángel Aguirre, debe renunciar Peña Nieto también. Él no merece seguir con el timón de este país. Este país es mucho para esos miserables que lo están destruyendo, lo están entregando, están haciendo nada de nuestra patria y están queriendo convertir a nuestros estudiantes en esclavos modernos si no lo vamos a permitir. Porque nuestros hijos quieren tener un mejor futuro, por eso están estudiando, no para que los usen de mano de calidad y pagándoles como obra barata. Ese mismo día a las 7 de la mañana nos informan que habían encontrado desollado a un tercer compañero. Nos brindan la información solamente a un pequeño grupo de 5 personas, entre ellos yo. Nos muestran la fotografía y nos dicen lo reconocen. Inmediatamente lo reconocí por la bufanda, por la playera que llevaba. El compañero no tenía la piel del rostro, no tenía los ojos. El compañero estuvo conmigo antes de que ocurriera la segunda balacera. El compañero Julio César tiene una bebé de aproximadamente dos meses de nacida, su esposa. he visto a los papás de mis compañeros desesperados, angustiados y todavía me sentí más mal cuando la mamá de uno de ellos, la mamá de uno de mis más grandes amigos, el que le decimos a Milicinco, su mamá se acercó a mí y me dijo que quería sus cosas, me dijo que ella lo único que quiere es a su hijo. pues la fosa que encontraron parece que con 28 28 cuerpos. Yo me niego a creer de que son mis compañeros, me niego a creer de que son los compañeros y principalmente porque no se ha comprobado nada, ningún estudio ni del ADN se ha hecho ningún otro tipo de estudio. Yo sinceramente les digo que yo no quiero a mis amigos muertos, yo a mis amigos no los quiero así, yo a mis amigos los quiero vivos. Así como se los llevaron, así es como los quiero. No, yo me niego a creer de que ellos estén muertos, de que ellos ya no estén aquí. Muchos de ellos principalmente 10 activistas son mis grandes amigos. Con ellos he compartido enojos, alegrías, regañadas que nos han dado también porque nos han regañado por hacer cosas que no debemos, pero igual el apoyo que nos dábamos todos y los quiero con vida básicamente porque ellos los llevaron así y así es como los quiero. pues que los extraño los quiero y confío en Dios en que muy pronto vamos a estar juntos otra vez en la casa activista a seguir preparándonos a seguir leyendo a seguir estudiando a seguir bromeando porque no incluso pues me gustaría tener otras regañadas con ellas otras discusiones Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación 31 años de lucha en defensa de la educación pública los derechos laborales y salariales Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba junto a ellos luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia la cumbia de Villa donde tranquilo pa' que baile 82 BPM pa' que baile otra vez King Coya ahí va Metro Neuquén 90.3